Entonces, saben ustedes que estamos en la semana del 75 aniversario, o la 75 asamblea de la junta que realiza anualmente la Organización de Naciones Unidas, la ONU, con sede en Nueva York, pero con participación virtual en esta ocasión. El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Roberto Álvarez, ha declarado ante este Consejo de Seguridad de la ONU que no hay ni podrá haber una solución dominicana a las dificultades políticas y sociales que persisten en Haití. Durante su intervención en esta reunión del órgano multilateral, Álvarez abogó por la permanencia en el vecino país de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, conocida como la VINU, instalada hace un año, y por el apoyo de la comunidad internacional para encaminar así a esta nación hacia la recuperación esperada por todos. Una preocupación para República Dominicana, la profunda crisis social, económica, sanitaria y política que se vive en la hermana República de Haití. Marcada por el estancamiento de la organización de las elecciones legislativas y la falta de consenso sobre una agenda política común que permita romper los impases y definir un nuevo ciclo electoral que encamine a esa nación por un sendero de estabilidad duradero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!